¿Vas a correr en el TC este año? Sí, voy a correr, voy a correr. ¿Y te costó tomar esa decisión? Digamos, ¿tuviste en duda en algún momento? Sí, estaba abajo más que en duda. Sí, 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 estuve abajo, no quería correr más, no quería correr más. Es un robo grande, realmente un perjuicio muy grande. ¿Es grave lo que dije? Sí, es grave lo que dije. Ahora, vos me decís a mí, para mí no es grave. ¿Por qué? Pues yo miro un partido de fútbol, termino un partido y un futbolista dice no, el referí, nos robó, nos cobró un penal inexistente. Terminó ahí. Es la sensación y es el relato de un deportista. Digo, ¿qué tan grave es? Bueno, indudablemente, para la categoría y para la gente que juzga esto, fue gravísimo. Yo en San Nicolás sentí que me robaron. Lo dije en ese momento y lo vuelvo a decir ahora. ¿A quién quisieron favorecer el año pasado? Eso no lo sé. ¿Pero intuís? Eso no lo sé.